Este es el informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches. La lucha por obtener una plaza para realizar la especialidad médica es una travesía que viven en carne propia. Miles de doctores que, tras años de estudio en las aulas, después tienen que superar varias pruebas para elevar sus conocimientos. Uno de los peldaños que deben escalar es el examen de la salud. Es el informe nacional único para aspirantes a residencias médicas impartido por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Año tras año, la transparencia de la prueba se ve cuestionada y este 2019 no ha sido la excepción. ¿Se filtró o no el examen? Esta noche hablan algunos de los que recibieron la información hasta un día antes, mostrando sus celulares. Con esos documentos en mano, pasamos 48 horas analizando las casi 5.000 planillas de respuestas de los que tomaron el examen, solo días después de que integraran una comisión para investigar las denuncias. He aquí lo que encontramos. Las redes sociales fueron las primeras en plasmar las quejas. Decenas de mensajes de WhatsApp mostraban fotos del supuesto examen con una fecha anterior al 3 de marzo, día en que fue impartido a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones de la UAS. Cerca de 5.000 médicos se dieron cita a la prueba para competir por poco más de 850 a 1.200 plazas. Hay una cantidad menor de plazas que la cantidad de personas que concursan. Esa es una realidad que, repito, no nos corresponde a nosotros. Nosotros quisiéramos que esta situación se revirtiera, pero nuestro rol como universidad es fundamentalmente académico. Según las autoridades de la UAS, responsables del examen, las estrictas medidas de seguridad incluían de manera expresa el no uso de aparatos electrónicos, algo que aseguran se cumplió al pie de la letra. Ya para el lunes 4, 24 horas después de impartida la prueba, recibimos las fotografías que habían circulado en las redes y de inmediato cuestionamos a las autoridades al respecto. Esa información no la tenía, yo no puedo ni negar ni afirmar eso. De todas maneras, como hay expertos tecnológicos, pues veremos si eso pudo haber sido posible o no. Bienvenido Peña es el director de Residencias Médicas del Ministerio de Salud Pública, entidad que preside el Consejo Nacional de Residencias Médicas, órgano regulador del examen. Nos habló el 7 de marzo. El sábado yo recibí un WhatsApp donde me decían que ese era el examen que iba a ser impartido al día siguiente. Yo llamé entonces inmediatamente a las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a su decana, al coordinador de Residencias Médicas que es responsable del examen, y ellos me aseguraron que eso era imposible, que todos los años pasa eso mismo, que hay personas que se aprovechan de esta situación con la que van a tomar el examen, le dicen que tienen que ese va a ser el examen que va a salir y lo venden por sumas de dinero que van desde 10 hasta 50 mil pesos, precisamente al examen que me habían dicho la noche antes que era el examen que iba a salir. También el presidente del Colegio Médico, Wilson Roa, recibió dos mensajes sobre el examen. Uno de ellos, dice, no se correspondía. El otro en ese momento no lo había comparado con el que se impartió. De los dos que a mí me llegaron, hay uno que tiene destinatario, y eso nosotros lo vamos a mandar a investigar, porque alguien tiene que dar la explicación válida. El representante del Gremio de los Médicos defendió en ese entonces a las autoridades de la UAS. Si buscamos hacia atrás, en los últimos 3, 4, 5 años ha ocurrido exactamente lo mismo, que se denuncia, que se denuncia, que se denuncia, que circula el examen, que venden el examen. Los que conocemos las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sabemos que tienen toda la honestidad y la seriedad, la responsabilidad en nombre de la institución, de garantizar que eso no es así. La publicación de las calificaciones y las plantillas de respuestas dieron pie a que algunos galenos iniciaran una serie de denuncias. El examen se había filtrado y nosotros no había llegado esa documentación, y por eso comenzamos un proceso de investigación donde comenzamos a recaudar evidencia de compañeros que tenían el documento que le había llegado el día anterior o que le había llegado el mismo día en la mañana. Nosotros estuvimos reunidos con el doctor Bienvenido Peña, nos hemos reunido ya en varias ocasiones, nos reunimos en la Cámara de Diputados con la Comisión de Salud, y nos reunimos también con la decana de la universidad, que le llevamos nuestra denuncia, nos reunimos también con el doctor Sasso, le llevamos también todas las informaciones que teníamos a mano. Hay intereses de todos los tipos, y bueno, cada quien trata de canalizar ventajas en situaciones como esta, pero la universidad está muy tranquila porque siempre y llanamente ha estado jugando su rol institucional. Mauro Canario Lorenzo es vicerector de investigación y posgrado de la Primada de América. Y en efecto, ha llevado a cabo un proceso de investigación para garantizarle también a la población que se le ha tomado en consideración, y cualquier situación que pudiera presentar estas investigaciones, entonces la universidad también la haría pública como siempre ha procedido. Le preguntamos si era posible que el examen se filtrara. Recuerde que nosotros le dijimos que este examen se está impartiendo, el examen nacional único de residencia médica, desde el 1996. Y aunque reiteradamente, año tras año, dicen lo mismo, generalmente los que obtienen calificaciones por debajo de 65 puntos, nadie ha podido demostrar que este examen de residencia médica se ha filtrado, y en este año tampoco se filtró. Sin embargo, las fechas y horas en que estos galenos recibieron el mensaje en su celular demuestra lo contrario. Esa es la hora y el día en la cual me llegó el examen, domingo 3 de marzo, 7 y 36 de la mañana. Natalia, no es un hombre real, oculta su rostro por temor a represalias. Nos muestra las fotos que dice recibió a través de una amiga. Si abrimos el material, vamos a ver, esa es la pregunta número 27, ¿cuál es el movimiento cardinal del mecanismo del trabajo de parto, el cual cambia el diámetro occipito frontal por suboccipito brigmático de la cabeza fetal? La respuesta que tengo aquí es la C, flexión. En el examen publicado por la universidad, esa es precisamente la pregunta número 27. Con expertos en tecnología, indagamos sobre la posibilidad de poder modificar este mensaje, fecha y hora en un celular. Es muy improbable que ese mensaje que usted ve en WhatsApp haya sido modificada la fecha y la hora que muestra. Porque cuando el mensaje sale de la persona que lo envía, es cifrado hasta que llega al teléfono que lo recibe. Entonces, la única forma de que se podría alterar ese mensaje es físicamente en ese teléfono manipularlo y alterar por lo menos esa información. Juan José de León Camarena es técnico en informática desde hace más de dos décadas. Además, fue una de las primeras 25 personas en certificarse en Microsoft en el país. Ahora, es muy improbable que una persona que no sea, digamos, un contratista militar o un experto en seguridad de esos temas lo logre hacer. O sea, un consumidor doméstico o algo no tendría la capacidad de hacer eso. Le preguntamos a Camarena si con su experiencia podría hacer este tipo de cambio. Bueno, yo podría estar un mes investigando para hacer eso y es muy probable que no lo logre. La única empresa que ha mostrado una vulnerabilidad de poder modificar el remitente pero no mostró cómo alterar la fecha y hora de un mensaje viejo ya recibido fue una empresa israelí llamada Checkpoint Security Systems en el 8 de agosto del 2008 y la respuesta de WhatsApp es que era ese escenario que ellos mostraron era muy improbable. La pregunta obligada, ¿habría alguien en el país con la capacidad de hacer esa modificación? No, no lo conozco. Ni aquí ni en el área del Caribe lo conozco. Entonces, las personas que son expertas, digamos, en esos temas de seguridad son chino, brasileño, israelí, brasileño y americano o un iranío. Con esta respuesta continuamos confrontando el contenido de las fotografías que llegaron vía WhatsApp a la estudiante versus el examen impartido por la UAS. La número 24 dice, las soluciones estándar o prototipos que se utilizan para reposición de mantenimiento en caso de deshidratación por diarrea aguda están compuestas de... Revisamos nuevamente el documento de la universidad y la pregunta aparece con el mismo número. Esta es la pregunta número 64 y la respuesta que tiene es la A, que habla de médula ósea y así mismo también si revisas el material se encuentra de esa misma manera el esconde. Por la calidad de la imagen y la posición de las hojas al aparentemente ser fotografiadas, pudimos constatar al menos 62 preguntas, todas iguales y con el mismo número. Las mismas tenían las respuestas señaladas. Al cotejarlas con el examen publicado por la UAS, encontramos 15 respuestas incorrectas y 47 correctas. Existen múltiples tipos de explicación que se le puede dar y eso, ese caso que usted está diciendo, está siendo objeto de investigación, de la más profunda y seria investigación, porque si hay alguna institución que le interesa manejarse con la mayor pulcritud, es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista informático, tenemos respuestas que pudieran explicar eso, pero nosotros no podemos avanzar en ningún tipo de respuesta para no contaminar la investigación. Ahora, yo sí le puedo decir a usted una cosa, nosotros tenemos información de todos los dispositivos de donde salieron informaciones y se están investigando. Otro que también recibió fotografías, pero sin respuestas, fue Albert Liranzo. Muestra que le llegaron a través de un amigo médico que vive fuera del país. Como se puede observar, el examen, la conversación inicia el día 2 de marzo, hora 10.21 pm. A esa hora, él me envía el examen. El 2 de marzo, era justo un día antes de impartirse la prueba. Como se pueden ver, aquí, una por una total de la pregunta del examen que se impartió el día siguiente en la UBA. Liranzo tomó el examen por segunda vez y reprobó. La pregunta número 10 en un caso clínico dice, a la emergencia ha llevado un niño de 8 años con historia de fiebre, de aparición súbita, dolor frontal o retroorbitario, dolor en la espalda, al examen presenta ese tema, mácula generalizada, míajea y atragia. Por la historia clínica, ¿cuál es el diagnóstico? Al comparar las fotografías que obtuvo este estudiante versus el documento colgado por la UAS, identificamos que algunas palabras o datos fueron cambiados. En el caso de la pregunta 10, por ejemplo, la edad del niño. En el examen impartido, dice, es de 9 años y en las fotos enviadas el día antes, dice 8 años. Nos llamó la atención que una de las fotografías que recibió Natalia tenía una nota que decía, pregunta mal copiada, aprender la maniobra de Leopold para más seguridad. La modalidad en que recibieron mensajes varió. A esta doctora, que llamaremos Marta, le llegó un texto con una serie de números y respuestas. Es la segunda vez que toma el examen y volvió a reprobar. A las 8 y 41 de la mañana del domingo, el mismo día que se iba a impartir el examen. El informe analizó estas respuestas versus las colgadas por la UAS. De las 79 visibles en el mensaje, 63 eran correctas y 16 incorrectas. El examen tiene un total de 100 preguntas. El pasado viernes, las autoridades en rueda de prensa dieron los resultados de las pruebas. 1,862 de los 4,906 que participaron en la convocatoria, aprobaron con 65 puntos o más, lo que equivale a un 38%. Se le permitió reclamar durante cinco días a todos los que solicitaron a través de un formulario en línea con un total de 257 reclamaciones. Rosel Fernández es la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud. De las cuales solo variaron dos notas con un punto de diferencia. Durante los últimos diez años, los resultados han fluctuado. Desde el año 2009 tuvimos un 39.69%, en el 2010 un 59%, en el 2011 un 49%, en el 2012 un 61%, en el 2013 un 37.9%, en el 2014 un 32%, en el 2015 un 19%, en el 2016 un 50%, en el 2017 un 36.95%, en el 2018 un 14.48% y ahora en el 2019 el 38%. Al regreso el informe pone a prueba los resultados del examen revisando las respuestas de los 1.800 que aprobaron, cómo se comparan con las respuestas que recibieron los médicos. Para comunicarse con nosotros escríbanos a elinforme arroba noticias s y n punto com o llámenos al teléfono 809-535-8383. Continúe con el informe con Alicia Ortega de los 2.800-535-8383. Gracias por ver el video.